Ahí tenemos el mismo... ...que no hay una calle... ...no, dos, dos... ...y acá vosotros tenemos momentos... ...esta parte la tenemos así... ...tú, muy bien, muy bien... ...sí, siempre... ...no llegás al centro del centro... ...esto que dice 0... ...en lo que está en el número está en el centro de todo... ...eso que es? ...eso que tiene que ponerlo... Bueno, entonces se va a ir indicando que no se va a operar así por el lado. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!